Amén, bendito sea el nombre del Señor, amén, y todo lo que hacéis, hacéislo como para el Señor, amén. Aquí toda la honra y la gloria es de Dios, amén. Dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol se mueve si el Señor no lo permite, amén. Así que todo lo que ha acontecido, amén, ha sido por la misericordia, por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, no. Ha sido por la gracia, por la misericordia de Dios, amén. Denle palmas al Señor, alabe porque Dios está vivo, amén, gloria a Dios. Usted estaba alegre hace unos cuartos minutos, amén, gloria a Dios. Adore el gozo del Señor, amén. Tiene que ser en nuestra vida, amén, a tiempo y fuera de tiempo, amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Hoy es un día llamado acción de gracia, amén. Pero nosotros los cristianos evangélicos, amén, todos los días le damos gracias al Señor, amén, gloria a Dios. Nosotros los despertamos, abrimos nuestros ojos y decimos, gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste el día de hoy, que hemos abierto nuestros ojos, amén. No tenemos un día específico para darle gracias a Dios, amén. Todos los días, amén, gloria a Dios, le damos gracias al Señor. Y no le damos gracias al Señor, amén, gloria a Dios, con interés alguno. Le damos gracias porque antes no valíamos nada, amén, gloria a Dios. Estábamos hundidos en un hoyo donde nadie daba nada por nosotros. Pero vino el grande, pero vino el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y nos sacó de las tinieblas a la luz del mirable, para que nosotros bendigiéramos su nombre en todo tiempo, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de todo. Hay que darle gracias al Señor, amén. Oh, aleluya, mi alma adora la grandeza de Dios. Yo no sé usted si tiene algo dentro de usted, pero yo sí, yo lo tengo, se llama el Espíritu Santo de Dios, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Hay algo que no me deja estar quieta, amén, gloria a Dios. Y se llama el Espíritu Santo, esa llama que tiene que arder en nosotros los cristianos, en los que nos hemos convertido, en los que hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, amén. El Espíritu Santo de Dios, yo le doy gracias al Señor, amén, gloria a Dios, por su Espíritu Santo. Yo no sé usted si usted conoce ese personaje, amén, gloria a Dios. Yo no sé si usted ha tenido experiencia con él, aleluya. Yo no sé qué significa en su vida, amén, gloria a Dios, pero para mí lo es todo. Para mí, gloria a Dios, significa mucho, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Mi alma te adora, Señor. Él es el que me convence de pecado y de juicio. Él es el que día a día renueva mi fuerza. Él es el que día a día me dice que estoy fallando. Ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Al que yo amo, al que anhelo, al que yo en todos los días de mi vida, a Dios no tener una intimidad con él, aleluya. El día que yo no lo siento, yo me preocupo y le digo, ¿en qué te he fallado, Señor? ¿En qué te he fallado que hoy no he sentido tu Espíritu Santo? En el momento de la dificultad está el Consolador consolándolo y se llama Espíritu Santo de Dios. A él que no lo deja pecar, se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mi alma adora la grandeza del Señor. Doy gracias al Señor, amén. Por este privilegio, bendito sea el Señor. Por mi pastor, amén, gloria a Dios. Por confiar, amén, gloria a Dios en mí, gloria a Dios. Le doy toda la honra y la gloria al Señor, amén. Porque Dios me ha traído, amén, de tierras lejanas. Pero Dios sé que Dios me ha traído con un propósito, aleluya. Y ya me he puesto a la disposición de Dios para que Dios cumpla el propósito. He tenido, amén, gloria a Dios, que llorar. He tenido quizás que sufrir. He tenido que padecer, pero no me importa. ¿Sabe por qué? Porque voy a cumplir el propósito, el llamado que Dios me ha hecho para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Puede ponerse de pie, amén, gloria a Dios. Vamos a leer, amén, gloria a Dios, unos versículos, amén, en Romanos capítulo 8. La palabra de Dios, amén, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Dios dice, dice, ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El tres, porque lo que era imposible para la ley, no por cuánto era débil por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y la causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. El cinco, porque lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Quiero, amén, gloria a Dios. Que ore y que le pida una palabra al Señor, amén, en esta noche. En esta tarde, perdón. Que le diga al Señor que hable a su vida, amén, a través de mis labios. Aleluya, porque únicamente, amén, gloria a Dios, soy un canal, amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero que usted ore y le diga al Señor, Señor, habla mi vida. Prepara mi corazón, amén, gloria a Dios. Para que esta palabra pueda ser, amén, gloria a Dios, atesorada, amén. Bendito sea el Señor. Señor, Padre, en esta hora, Dios mío, me presento delante de tu presencia, Señor. Dios mío, Padre, vengo pidiéndote, Padre, por esta palabra, Señor, que tú me la has dado, Señor. Tú me la diste, Dios mío, Padre, así como tú me la diste, Dios mío. Así, Padre, la voy a hablar, Dios mío, Padre. Pasa un carbón encendido, Señor, por mis labios, Señor. Señor, Dios mío, prepara el corazón de tu pueblo, Señor, para que tu pueblo, Dios mío, pueda, Dios mío, atesorar esta palabra. Y no solamente ser oídores de ellas, sino hacedores, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora. Recibe toda honra y toda gloria, Hijo de Dios. Dios, recibe toda honra y toda gloria, Hijo de Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y como tema, amén, le he puesto, no coquetees con el mundo. Amén. Usted dijo, hoy es día de acción de gracias y quizás la hermana va a traer. Yo le di al Señor, amén, gloria a Dios. Le oré al Señor y le dije, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo hable? Señor, me puse en oración, Señor, dame una palabra. Una palabra, amén, en la cual yo he sido administrada, amén. Como dice la palabra, predicador, predícate a ti mismo, amén. Gloria a Dios. Y el Señor, amén, me hacía, amén. Gloria a Dios. Dios, llevarme a esta palabra, amén, gloria a Dios. Y he sido impactada por esta palabra. Romano comienza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero más ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso le decía, amén, gloria a Dios, que hay un personaje muy importante que tiene que estar en nuestra vida, amén. Y se llama Espíritu Santo de Dios, amén, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que lo guía a toda verdad, amén, gloria a Dios. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Todo lo que hacemos, amén, gloria a Dios. Aquí en la tierra, amén, gloria a Dios. Ya es dirigido por Él, tiene éxito, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos dirigidos, amén, a través del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Y en Santiago, amén, gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí no está hablando de personas, Santiago no dice personas adúlteras, no. Está hablando almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y cuando está hablando, amén, gloria a Dios, de amistad del mundo, está hablando de fornicación, amén, contra el Espíritu Santo. Cuando yo y usted hacemos algo, amén, gloria a Dios, que no va basado, amén, gloria a Dios, a la santidad con la cual Dios nos ha llamado. Amén, amén, aquí no está, amén, para que usted esté triste, amén, gloria a Dios. Aquí está para que usted alabe, para que usted adore y para que usted bendiga el nombre de Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén, aleluya. No ve la victoria que Dios nos ha dado tan grande, amén, no hay por qué estar triste, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Oh, almas adúlteras, dice Santiago, no sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, amén. Y cuando habla de eso, amén, gloria a Dios, es de aquellos, amén, gloria a Dios. O de nosotros, me voy a incluir yo, amén, gloria a Dios. Que tomamos, amén, gloria a Dios, el papel de hermanos solo aquí dentro de la iglesia, amén. Cuando nosotros decimos que somos cristianos solamente aquí adentro, pero afuera, no tenemos una identidad, amén. No nos identificamos como hijos de Dios, amén, gloria a Dios. Por eso Santiago dice, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, amén. Cuando allá ande, nadie nos está viendo, amén, nosotros nos ponemos a ver cosas indebidas, amén, gloria a Dios. De eso está hablando, amén, Santiago, amén, gloria a Dios. De la amistad con el mundo, amén. No es que usted tiene un amigo que no conoce al Señor, es que usted va a decir, ya no más, no. De las cosas, amén, del pecado, de eso está hablando, amén, Santiago. Almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, amén. ¿Cuántos creen, amén, gloria a Dios, que Dios nos ha llamado a santidad? Levante su mano, amén, gloria a Dios, que ustedes creen que Dios nos ha llamado a santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos apartó, nos separó, gloria a Dios. Nos trajo allá del mundo, amén, gloria a Dios. Donde estábamos en fornicación, en adulterio, amén, gloria a Dios. Pero Jesús, amén, nos ha hecho entender y nos ha dicho, amén, gloria a Dios, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén. En Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Para que haya una iglesia victoriosa, amén, una iglesia fuerte, amén, gloria a Dios. Tiene que anhelar el Espíritu Santo de Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor, amén. Tiene que pedirle, amén, que Él vive en usted para cuando usted, amén, gloria a Dios, quiera desviarse. Esté ahí la voz del Espíritu Santo diciéndole, hey, mira, tú eres propiedad mía. Tú no lo puedes hacer porque a santidad yo te he llamado. Ya tú no puedes entrar en fornicación. ¿Sabes por qué? Porque a santidad te he llamado yo. Tú ya no puedes ver lo que estás viendo que no le agrada al Señor. ¿Sabes por qué? Porque a santidad te he llamado el Señor. Tú ya no puedes seguir chismeando. ¿Sabes por qué? Porque a santidad te he llamado. Dios dice el Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ya no, en el 2017 ha entrado una corriente de competencia a las iglesias, amén. A ver quién canta mejor, a ver quién predica mejor, a ver quién viene mejor vestido. Admira, le dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor, amén. Gloria a Dios. Toda competencia tiene que ir de nuestras vidas, amén. Porque el Señor no hace excepción de personas, aleluya. No crea que el Señor tiene hijos favoritos, no. No lo tiene, gloria a Dios. Como el que está aquí administrando, como el que está ahí también adorando el nombre del Señor, delante de Dios son iguales, aleluya. Por lo tanto, no tiene que entrar la competencia en nosotros. Abramos los ojos, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Deje que compita todo el mundo que quiera competir, pero nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas, aleluya. Y ese le va a hacer resplandecer donde usted vaya. Ese le va a hacer hablar. Él va a dar testimonio de usted. Usted no va a necesitar abrir su boca, sino que Él va a dar testimonio de que Jesús vive en su corazón. Aleluya. Yo no sé, pero yo siento una presencia, amén. Gloria a Dios. Lo siento por usted, gloria a Dios. Si no la sienten, pero yo la siento. Aleluya. Nuestro anhelo y nuestro deseo tiene que ser ese, amén. Vivir ferviente, gloria a Dios, en la presencia de Dios. Anhelarla. Me levanté, gloria a Dios. Yo tengo que ir donde el Señor a decirle, Padre, te presento este día delante de ti, Señor. Quiero que seas tú guiándome. Pero imagínese, no queremos orar. No queremos, amén, leer la palabra. ¿Usted qué cree? Miren, cuando yo me convertí al Señor, me convertí al Señor, ¿sabe qué? Y me encontraba con estos textos bíblicos. Yo me hacía para atrás y decía, oh, miren lo que dice aquí. Leamos la Escritura porque ellas son las que dan testimonio, amén, de que Jesucristo vive. Hay personas, amén, gloria a Dios, que nos levantamos y no oramos. Imagínese usted que tenga su esposa, amén, gloria a Dios, y usted se levante y le dé los buenos días a ella, amén. Su esposa que dice, bueno, mi esposo se levantó enojado hoy porque ni buenos días me dio. Imagínese qué dirá el Señor cuando usted se levanta y corre para el baño que ya me agarró la tarde y que me... Mi hijo ni se acuerda que yo existo. No tuvo tiempo para mí hoy. Él va afanado a su trabajo. Él tiene todo el tiempo para su trabajo. Pero hoy no tuvo tiempo ni para decirme gracias, Señor, por este día que tú me has dado. Gracias por la fuerza que tú me das, Señor. Aleluya. Dele fuertes palmas al Señor, aleluya. Me preocupa verlo tan serio, amén, gloria a Dios, tan callado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay alguien que lo va a convencer a usted, amén, gloria a Dios, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso anélelo. Por eso anélelo, amén, gloria a Dios, porque él lo va a convencer, amén, gloria a Dios. Sin necesidad de que le prediquen de aquí, amén. Algo así como lo que estoy haciendo hoy, gloria a Dios. Usted mismo lo va a entender en la intimidad de él, amén, gloria a Dios. Él mismo le va a hacer, amén, gloria a Dios, y decir, tienes que cambiar en esto. Porque él también habla, él es una persona igual que usted y yo, amén. Nada más que él es divino, amén, gloria a Dios. Si usted empieza, amén, gloria a Dios, a hablar con él, él también, gloria a Dios, tiene una vocecita audible ahí, que le habla a su oído, y le dice, yo quiero que aquí en adelante, que quites eso, que dejes eso que estás haciendo, porque eso está dañando nuestra relación. Un día en mi habitación estaba yo ahí, orando, y orando delante de Dios, y le decía, Señor, llevo tiempo presentándote esta causa, Espíritu Santo, ya tengo tiempo presentando esta causa. Y venía la voz del Espíritu Santo audible, y me decía, calla, únicamente ve y pide perdón, porque eso es lo que tienes que hacer, aleluya. Pero es el Espíritu Santo, la voz audible. Y yo ahí mismo me quedé callada perpleja, y dije, Dios, Señor, yo estoy orando por otra cosa, ¿y por qué tú me vienes? Y me dices esto, es necesario que perdones, amén, gloria a Dios, y cuando Dios nos manda a hacer algo, hágalo, bendito sea el nombre del Señor, porque si no después son las consecuencias mayores, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero qué? Es la voz del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Mire, si ese celular que usted tiene, lo está metiendo en problemas, pótenlo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Si usted está ahí en el chat las 24 horas del día, hablando cosas que no son, edificación para su vida, tírenlo. No juegue, no coquetee con el mundo, no coquetee, porque eso no le va a dejar nada bueno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Usted dijo, háblame Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Arregle su vida con el Señor, es tiempo que usted la arregle. Usted no diga, yo soy cristiano y tiene un pie acá y otro tiene acá, porque entonces usted no es cristiano. Amén. Gloria a Dios. Decídase, amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que usted tiene que tomar la cruz, amén, y seguir al Señor, amén. Y la cruz de Dios, amén. Gloria a Dios, es pesada. Pero hay alguien, amén, que está ahí para ayudarnos. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, amén. Gloria a Dios. Así que si hay alguna área de su vida que usted diga, yo no puedo, yo no puedo, usted diga, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que te voy a demostrar, diablo, que tú no vas a jugar conmigo. Te voy a demostrar que hay alguien más poderoso. Te voy a demostrar que hay alguien que me llamó a santidad. Te voy a demostrar que hay alguien que dice que eres santo y que soy tres veces santo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. No coquetees con el mundo. No coquetees con el mundo, amén. Nosotros somos propiedad privada. Privada de Dios. Privada de Cristo. Aleluya. El precio que pagó Jesús no fue un precio, amén. Gloria a Dios, barato. Así que no coquetees con el mundo, amén. Gloria a Dios. Porque usted vale la sangre de Cristo. Usted, amén, vale el sacrificio del Cordero de Dios. Nadie quería morir. Nadie dijo yo voy, pero hubo uno que sí dijo, envíame a mi Padre, que yo moriré por ellos. Aleluya. Entonces no menos apreciamos, gloria a Dios, ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, gloria a Dios. En nuestra mente todos los días, amén. Gloria a Dios. Para que nosotros podamos agradar a Dios. Aleluya. Aleluya. De duras, servís. ¿Por qué? Porque a santidad nos ha llamado el Señor y no queremos servirle al Señor. Y no es que le esté hablando que santidad, que usted va a venir y va a alzar las manos aquí y va a decir, yo soy más alto que aquel. No. No es de esa santidad que le hablo yo. Es de la santidad, amén, que fluye dentro de usted. Que allá donde no lo está viendo el hermano, usted se comporta como un hijo de Dios, como cristiano que esté él. De esa es la santidad que yo le hablo, amén, aleluya. Allá donde no está el pastor, aleluya. De esa santidad que le hablo yo, donde los ojos de él, amén. Aunque él tiene el Espíritu Santo de Dios y el Señor le revela a él, amén, gloria a Dios. Porque nosotros decimos, aquí nadie me está viendo, pero hay hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo de Dios, amén. Que con solo verlo dicen, ¡ay, problema! Aquí no me está viendo nadie y como no voy a subir una foto en el Facebook, nadie se va a dar cuenta. Ya hubo alguien, amén, gloria a Dios, que conocía sus pensamientos y conocía la intención del corazón. Y antes de que usted lo hiciera, él ya lo estaba viendo, amén, gloria a Dios. A él es que usted tiene que respetar, amén, aleluya. Y cuando usted respete, gloria a Dios, la santidad va a respetar a todos los que están aquí, aleluya. Va a respetar el testimonio de la iglesia. Nosotros somos mujeres castas para Dios. Ya la sensualidad en nosotros terminó, aleluya. Ya terminó la sensualidad para nosotros, amén, gloria a Dios. Ahora habita Dios en nosotros, amén, bendito sea el nombre del Señor, amén. Así que toda competencia de que yo vine mejor vestida, de que yo me compré el mejor traje, amén, gloria a Dios. Si usted se lo compró porque te diera dinero, qué bien, pero no ame ese traje que usted compró. Ni compita en decir, yo tengo el más la unción que nadie. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque solo somos vasos, dice el Señor, amén, gloria a Dios. Vasos de honra, aleluya. Aquí no quiere decir que porque que él brinque más que otro, es que él no, hermano. Aquí, amén, gloria a Dios, solamente pide el Señor santificación, amén. Dice que entre nosotros ni se mencione, amén, fornicación, que es que ni se mencione. Aleluya. Entre nosotros el pueblo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor, amén. Lo miro ahí muy calladito, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. De gloria a Dios. Denle un aleluya al Señor, aleluya. Al que lo libertó, amén, gloria a Dios, de las cadenas de esclavitud. Al que lo llamó, amén, gloria a Dios, a una luz admirable. Yo vivo muy agradecida con mi Creador, aleluya. De donde él me sacó, amén, yo vivo agradecida con él, aleluya. Y sabe que yo intenté muchas veces los vicios que yo tenía, los intenté dejar por mi propia cuenta. Pero no cuando yo me choco con el Señor, amén, gloria a Dios. Él de un momento, amén, gloria a Dios. Me hizo que todo aquel pasado quedara atrás, aleluya, gloria a Dios. Y el Señor me ha hecho una nueva persona para la honra y la gloria del Señor, amén. Por eso creo plenamente en la obra del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Por lo que Él ha hecho en mí, gloria a Dios. Y como yo lo voy a defraudar con todo lo que Él ha hecho en mí, con lo que Él me ha hecho, amén, gloria a Dios. De donde yo no valía nada, entonces yo como yo lo voy a defraudar a Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Acordemos los hermanos que va a haber un castigo eterno, amén, gloria a Dios. Muchas veces no se habla, amén, de estas cosas, amén. Pero es bíblico y dice que va a haber un castigo eterno, amén, gloria a Dios. Para todos aquellos, amén, gloria a Dios, que no se santifiquen. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando habla de nadie es que es nadie, amén, gloria a Dios. Pongamos la atención, amén, gloria a Dios, a nuestros hijos. Criemos a nuestros hijos con el temor de Dios en los corazones, amén, gloria a Dios. No deje que su hijo se pierda y cuando usted lo mire perdido quiera rescatarlo. No, ahorita que usted tiene la oportunidad, amén, críelo por el camino bajo el temor. Cuando le tenga que dar, déle, amén, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice castiga al hijo con vara. Enséñale, háblale y dígale, hijo, esta es una responsabilidad tuya. Yo ya no tengo nada que ver con tu salvación. Si tú no te enmiendas a Dios, si tú no oras, si tú no ayudas, si tú no lees la palabra, vas a tener problemas con el Señor. Porque usted no crea que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, usted le va a decir, espérame, Señor, voy a ir a traer a Josué, espérame, voy a ver donde... No, en aquel día, solo los que anden en santidad van a volar con el Señor. Preocúpese, ame su familia, familia fuerte, iglesia fuerte, amén, gloria a Dios. Familia destruida, iglesia destruida, amén, gloria a Dios. No sea indiferente, amén, gloria a Dios, con su esposo. No sea indiferente, ay, te quedas, ahí te... No, háblale siempre, amén, gloria a Dios, de la palabra de Dios. Luche, amén, gloria a Dios, por la familia que Dios le ha dado. Para mí, muchas veces lo he dicho, es más fácil divorciarme. Para mí, pero bíblicamente no tengo un respaldo para hacerlo. El Señor no lo me dice, sigue orando, sigue orando, porque al tiempo yo te voy a responder, aleluya. ¿Usted cree que para mí es fácil estar orando todos los días, para que una persona se convierta y verlo entrar por aquella puerta y yo decir, Señor, ¿dónde están mis oraciones? Para mí mejor es más fácil decirle, vete, ándate, yo no quiero estar contigo. Pero no, el Señor me ha dicho, sigue orando, pásala, prueba, pásala, pásala, regocíjate. Alza voz, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. No es fácil la lucha que tengo en mi hogar, pero mire, yo me voy ante el Espíritu Santo de Dios y le digo, ayúdame. Ayúdame a pelear esta batalla, ayúdame a no perder la fe, ayúdame. Porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que nuestras oraciones no van a un vacío. No van al vacío, ayúdame, gloria a Dios. Yo tengo la fe, la certeza y la convicción, gloria a Dios, de que el Señor va a hacer algo, amen, gloria a Dios, en ese varón, gloria a Dios. Yo lo sé, yo lo creo, amen, gloria a Dios. Porque he puesto la confianza en el Señor, he puesto la mirada en el que no falla, he puesto la mirada, amen, gloria a Dios, en el que un día también a mí me libertó, aleluya. ¡Eh, mi almador al Señor, aleluya! Esto está bueno, aleluya. Esto está bueno, aleluya. ¡Qué manjar nos tenía el Señor, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Arrepintámonos y arrepintámonos de corazón, aleluya. De corazón, no de labios, amen, gloria a Dios, de corazón. De corazón, aleluya. Para cuando los cielos sean abiertos, amen, gloria a Dios. Nosotros podamos ver, amen, gloria a Dios, al Señor, amen, gloria a Dios. Yo creo que usted y yo estamos por ese motivo aquí, ¿verdad? Ojalá venir, hoy no tengo nada que hacer, hoy estoy a ir a dar acción de gracia, yo tengo que ir al club social. ¡No! Aquí es para venir a alabar y bendecir el nombre del Señor, aleluya. Aquí es para venir a adorar, aleluya. Este no es un club social, aleluya. Esta es la casa de Dios, por lo tanto, amen, gloria a Dios. Cuando nos acerquemos a Dios, gloria a Dios, tenemos que alabar y bendecir el nombre de Él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cristo vive, aleluya. Cristo vive, aleluya. El que lo rescató a usted vive, amen. El que lo limpió a usted vive, amen, gloria a Dios. El que le quitó la lepra a usted vive, amen, gloria a Dios. El que le limpió el pecado a él vive, amen, gloria a Dios. El que lo llamó, amen, de aquellas tinieblas, amen, donde nadie, amen, gloria a Dios, dan nada para usted. Él vive. Él vive. Y lo ha puesto, amen, en lugares, amen, gloria a Dios. Para que usted sea canal de bendición. Para que usted hable la palabra de Dios. Para que usted hable, amen, al perdido. Para que usted le diga, oye, amigo, ¿sabes qué? Alguien que yo estaba así como estás tú, pero alguien me rescató. Alguien me llamó de esas tinieblas. Tinieblas, mira, y ahora estoy en una lucha admirable y se llama Jesús. Pero eso es que cuando tenemos al Espíritu Santo y recibiréis poder, cuando haya venido al Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea. Y me seréis testigo en Morristón, en Randol, en Dober, en todos lados. Donde vayas, amen, aleluya. Dirás que yo soy Jehová. Dirás que yo te cambié. Dirás, amen, que hay un poderoso. Amen, que se ha levantado. Gloria a Dios a favor nuestro, aleluya. ¡Ey! Poderoso Jesús. No hablarle, amen, sus obras. No decirle, haz que mira, haz que mira, que te doy un plan para que esto te funcione. Es que mira, haz que... No, háblele de Dios. Hable del que pagó el precio. Usted no pagó el precio. Fue Jesús que lo pagó. De él hable, amen. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, aleluya. Mi alma adora la gloria de Dios. Mi alma adora la gloria de Dios. Mi alma bendice la gloria de Dios. Aleluya. ¡Oh, alma mía! Tú le tienes que adorar. ¡Oh, alma mía! Tú le tienes que bendecir. Aleluya. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Aleluya. Aunque no nos guste la palabra, amen. Pero lo dice la palabra de Dios. Coloquemosla ahí, amen. Gloria a Dios. En el corazón a como podamos ahí, amen. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, denle fuertes palmas al Señor. Aleluya. Dice el libro de Salmos, amen. 51, 7. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo, amen. Hasta allá donde el dedo en el oído usted se lo mete y no puede llegar, amen. Con hisopo, dijo el salmista David, amen. Ahí en la intención del corazón donde su hermano no lo conoce. Solo Dios lo conoce. Y dígale, tú conoces esta intención que yo tengo. Purifícame. Quítame este deseo que yo tengo por pecar. Quítame este deseo que yo tengo por hacer esto. Que no te agrada a ti. Dígale que lo purifique y que lo lave, amen. Gloria a Dios. Y será más limpio, más blanco que la nieve. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Denle fuertes palmas al Señor, amen. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos hacia adelante en el Señor, amen. Que estamos, amen, corriendo una carrera. Esta es una carrera, amen. Gloria a Dios. Que estamos corriendo. Aleluya. Y que un día veremos la recompensa de cada lágrima que hemos botado, amen. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra de Dios que en aquel día serán enjugadas, amen. Gloria a Dios. Sigamos pagando el precio, amen. Gloria a Dios. Bendito por la santidad de Dios. Sigamos, amen. Que en aquel día habrá recompensa. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sigamos, amen. Manteniendonos firme, amen. Gloria a Dios. Que aunque digan lo que digan. Aunque me digan esto es así. Y le diga yo no porque la palabra de Dios me dice que es así. Y así voy a seguir porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Gloria a Dios. Que venga. Vamos aquí a mover la pata a esta fececita. Le digo yo no. Todas las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. Yo ya no voy a ir. Yo voy a ir a mover la pata al culto. Ahí es donde yo voy a ir a danzar para mi rey. Ahí es donde yo pertenezco estar. Ahí es donde yo voy a ir a regocijarme. Aleluya. Eh. Ahora te he vuelto anticuado, antisocial. Antisocial, ya no tienes tiempo para nosotros. Ya no vas a las fiestas con nosotros. Ya no te reúnes como antes. Díganle usted ven, vamos. Allá hay una iglesia, díganle usted, donde tenemos reuniones donde nos reunimos a lavar y exaltar el nombre del Señor. Te invito. Aleluya. Creo que de todas las amistades que yo tenía antes, quizás tres son las que tengo. Y me dicen, ay no, es que aburrida tu manera de hablar. Es que ya no hablas como antes. Y le digo, yo es cierto, yo no hablo como antes, porque hay alguien que me cambió hasta mi manera de hablar. Eh, que maravilloso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hasta la manera de hablar me cambió. Aleluya. Oh, gloria a Dios, imagínese. Hasta la manera de hablar. Aleluya. Me ha cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. Uh. Hay poder en Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, amén. Gloria a Dios, por su palabra. Gracias a Dios por su palabra, amén. Gloria a Dios. Lejamos en el amor del Señor, amén. Lejamos en el amor de Cristo. Gracias, amén. Gloria a Dios. Por ser parte de mi familia, amén. La familia en la fe. Mi familia en la fe, amén. Mis hermanos, amén. A los que tenemos que amarnos los unos a los otros. No importa, amén. Los errores que tenga mi hermana, yo lo tengo que amar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Juntos y en armonía, amén. Gloria a Dios. Que el dolor del uno sea del otro, amén. Gloria a Dios. Que el dolor del uno sea del otro, aleluya. No que aquel está doliendo y usted está carcajeándose ya. Ah, mira lo que le pasó. Esto es por este. Usted empieza. Órale al Señor y dígale. Fortalécelo. Y si él está pegando, dile, sácalo de ahí, Señor. Alúmbrale, amén. Gloria a Dios con la luz. Que le resplandezca la luz del Evangelio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuide a su familia. Tome las riendas de su familia. Esposo. Cuide a su esposa. Aleluya. Esposa. Respete a su esposo. Gloria a Dios. Aleluya. Respetémoslo los unos a los otros. Aleluya. Porque en Dios no hay variación. Aleluya. Dios no cambia. Dios no varía. Dios dijo, así es y así tiene que ser. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No son nuestros pensamientos. Son los de Dios. Aleluya. Ya no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. A nele, amén. Esa persona y esa persona le va a ayudar. Amén. Gloria a Dios a seguir adelante. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Amén. Adelante. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que respire, alabia a Jehová. Gloria a Dios. Bendito. Todo lo que respire, alabia a Jehová. Alabia a Jehová. Todo lo que respire. Todo lo que respire, alabia a Jehová. Todo lo que respire, alabia a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me le bendiga. Amén. Puede ponerse de pie. Póngase de pie. Cierren sus ojos. Levante sus manos al Señor. Y dígales, Señor, gracias. Por ese pedacito de pan de su palabra. Que sembró, Señor, en este momento en mi corazón. Señor. Oí tu palabra, Señor, y mi corazón te miocie. Gracias por darme dirección. Gracias por alimentarme con ella. Voy a obedecerla, Señor. Voy a creerla, Señor. Porque quiero prosperar espiritualmente. Porque quiero prosperar en mi familia. Yo creo que este mensaje era para nosotros. Deja que el Espíritu Santo te ayude. Deja que el Espíritu Santo, en este día, te dé nuevas fuerzas. Te fortalezca. Te bendiga. Para que permanezcas firme. Y puedas seguir adelante. Porque hoy, si va a haber un divorcio, va a ser con el mundo. Si va a haber una separación, va a ser de aquel que estaba interrumpiendo. Acercarnos al Señor. Servirle al Señor. Amar al Señor. Alabar al Señor. Adorar al Señor. Hay una alabanza que dice, amarte solamente a ti, Señor. Eso es lo que quiere Dios en esta tarde. Que lo amemos solamente a Él. Diga, Señor. Muchas gracias. Por hablarme en este día. Te agradezco, Señor. Todo lo que me has dicho. Todo lo que has hecho conmigo. Todo lo que me has dado. Hasta este día. Puedo decir, ebenecer hasta aquí. Me ha ayudado el Señor. Y ahí donde estás. Si tú no le has dado el corazón al Señor. Te invito a que hagas esta pequeña oración. Dilo conmigo. Para que te selle el Espíritu Santo. Para que el Señor inscriba tu nombre en el libro de la vida. Para que el Señor te dé a la tercera persona. Que es el Espíritu Santo en tu vida. Señor Jesús. Perdona mis pecados. Porque reconozco que soy un pecador. Pero hoy me arrepiento. Y te recibo en mi corazón. Y te pido perdón. Gracias, Señor. Por recibirme como tu hijo. Porque yo hoy te recibo como mi Señor. Gracias por salvarme. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Quiero decirte que si has hecho esta oración Dios te ha escuchado Dios te ha recibido Dios te ha aceptado Dios ha inscrito tu nombre en el libro de la vida. Y ahora solamente tienes que creer que eres familia de Dios. Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a retirarnos. Vamos a irnos a casita. Gracias, Señor.